En este segmento del programa hablaremos de la salud mental de pacientes y cuidadores. Entregaremos consejos importantes para el autocuidado y por supuesto le vamos a contar de la importancia del acompañamiento psicológico en este proceso que puede generar mucha angustia. En Doctor en Casa estamos ya junto a la psicóloga Sandy Infante, ella es psicóloga clínica, además magíster en psicología clínica y pertenece y trabaja activamente en el Centro Clínico del Ánimo y la Ansia. Muchas gracias Sandy por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ustedes Claudio por la invitación. Sandy, vamos a hablar de un tema que es muy relevante sobre todo en estos tiempos donde hemos asistido y estamos viendo como muchos pacientes que tienen enfermedades, especialmente el COVID, han tenido que hacer reposo, estar en su casa y no solamente eso, como muchos pacientes también con enfermedades crónicas que no han podido asistir a sus controles médicos, necesitan apoyo médico en casa y son los familiares, parientes, cercanos, hasta muchos vecinos que están ayudándolos en salir adelante, en cuidar estas enfermedades. Queremos hablar de la esfera psicológica, de los dos, del cuidador y por supuesto del paciente. Y ahí necesitamos tu ayuda para obviamente orientar a la población y dar tips importantes para cuidar nuestra salud mental. Que en realidad si lo pensamos también, claro, efectivamente cuando hay personas con algún tipo de situación que se encuentran en fin de vida o que están dentro de la casa, no solamente sufre la persona que está enferma, sino que también todo su entorno. Entonces por eso también es importante atender a quienes rodean al paciente de índice como se dice. La exigencia por una persona, hablemos del cuidador, la exigencia por una persona que está cuidando a un otro y más encima que no tiene preparación médica, clínica, obviamente juega en contra. ¿Cuáles son los principales problemas que puede sufrir una persona que está asistiendo a alguien enfermo? Bueno, los principales problemas en realidad en cómo se ven afectados los cuidadores informales podríamos denominarlos porque son personas que no tienen una preparación profesional, que no buscaron efectivamente dedicarse al cuidado de una persona en fin de vida o en una situación crónica, sino que más bien es algo que les tocó. Y por tanto en realidad hay distintos cambios que afectan a la persona que se dedica a cuidar a un otro. Por ejemplo en las relaciones familiares, en el trabajo, en el tiempo libre, en la salud física y en la salud mental. Voy a especificarlos cada uno de manera un poco separada para que se entienda. Primero en las relaciones familiares en cuanto por ejemplo a que aparecen tensiones y discusiones por los desacuerdos existentes más bien en relación a los nuevos cambios. El reparto de las tareas, por ejemplo, las decisiones que son adoptadas en función a esta persona que tiene algún tipo de enfermedad. Por otra parte, también se ven afectados en cuanto al trabajo. Los cuidadores que trabajan antes de empezar a cuidar a un otro muchas veces tienen que dejar su trabajo formal, se ven obligados a reducir en algunos casos su jornada laboral y en ocasiones abandonar el trabajo para prestar cuidados de tiempo completo. Esto tiene consecuencias en la vida del cuidador, tanto económicas como también personales, si lo vemos desde otro punto de vista. En el tiempo libre, ¿en qué sentido? En el tiempo libre en que, por ejemplo, poder dedicarse a las aficiones, al ocio, a las relaciones sociales amistosas, poder viajar, poder tener distintos tipos de expresión del bienestar, se ven reducidos, se ven mermados porque se vuelven mucho más difícil de disfrutar debido a las atenciones que preferentemente requiere el familiar que está enfermo. Y también, algunos de los cambios más importantes que experimenta el cuidador lo vemos también en lo que es la salud física y la salud mental. Porque los seres humanos somos un todo integrado, ¿ya? Entonces, por un lado, en la salud física nosotros vemos como mayor medida del cansancio. Las personas empiezan a presentar problemas para dormir, problemas físicos derivados por las tareas del cuidado. Y por lo general, los cuidadores suelen gozar de peor salud que las personas que no tienen este tipo de responsabilidad. Entonces, los síntomas más comunes son fatiga, dolores musculares, dolores de cabeza frecuente, temblores, molestias estomacales, es decir, hay harta somatización, ¿ya? Y por otro lado, en la salud mental, que es común que aparezcan sentimientos de tristeza, decaimiento, incertidumbre ante el futuro, ansiedad, irritabilidad, enfado, preocupaciones, sentimientos de culpa, insatisfacción en cómo nosotros sentimos que estamos cuidando a un otro, y que eso puede sobrevenir en episodios depresivos o ansiosos. Absolutamente. Ahora, ¿cómo vemos esto en el paciente? Porque el paciente también está con una enfermedad, quizás con incertidumbres de cómo viene su futuro, desde el punto de vista médico, ¿no es cierto? Y genera mucha angustia porque te desplazan mucho hacia el futuro, pensando qué me va a pasar, qué me ocurrirá, no sé, el resultado de los exámenes. Y por otro lado, también, el tema de, comillas, sentirme como una carga para el otro, ¿no? Para este cuidador que está dando tiempo para cuidarme a mí. Bueno, principalmente en realidad también el cómo experimenta una persona que necesita un cuidado crónico domiciliario es muy diversa, ¿ya? Implica también que los pacientes en este estado más bien de enfermedad crónica son personas que requieren de manera continua un cuidado que sea brindado por un otro, ¿ya? Y que de una u otra manera también son distintas cosas que sobrevienen al estado del paciente. Me explico. La movilización, por ejemplo, de recursos de apoyo emocional e instrumental, así como para el afrontamiento de emociones más bien adversas, como la ira, la tristeza, la culpabilidad que uno puede sentir en estar sobrecargando a un familiar con el cuidado, el miedo, las rumiaciones, por ejemplo, la negación, la evitación, también tienen repercusiones en la autoestima, en la autoeficacia, en la agencia de la persona. Porque se vuelven en alguna medida dependientes de todo el otro, ¿ya? Entonces son distintas las cosas que uno tiene que ir trabajando con las personas. Por ejemplo, trabajar en la aceptación, mantener el control en la toma de decisiones y disminuir el malestar emocional, prevenir y tratar síntomas, por ejemplo, asociados a episodios depresivos, ansiedad, ira, ideación suicida, que también es un punto muy importante que tenemos que considerar, sobre todo en Chile, que tenemos altas tasas de suicidio, insomnio, astenia, anedonia, etcétera, etcétera. Y promoverse también, junto con esto, el autocuidado del cuidador. Entonces es una cosa bien sinérgica, es un tema que afecta a todo el medio ambiente de familia y que también implica que quienes cuidan a los que necesitan ser cuidados son un capital social súper importante, que también requieren ser atendidos de alguna manera. Exacto. Importante entonces este cuidado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la salud mental, que tenemos que tener, tanto en el cuidador como en el paciente. Y hoy día las redes de apoyo familiares son importantes, ¿no es cierto?, es decir, aquí juega un rol importante los amigos, la familia. Muchas veces en algunos hogares queda un cuidador cuando hay otras personas que también pueden ir compartiendo esa responsabilidad, cuando esas otras personas también tienen que generar un vínculo de apoyo con ese cuidador que está expuesto a una sobrecarga física, fíjate, y emocional muy grande para la cual no está preparado. Hoy día, fíjate, tenemos que seguir trabajando en esta línea y pedir apoyo. Yo creo que es súper importante llegar a tiempo, ¿no es cierto, Sandy?, que las personas que están en esta situación hoy día puedan tener una consulta con un psicólogo y generar una orientación que les permita salir adelante. Efectivamente. De hecho, yo creo que es una excelente pregunta. que nos tenemos que hacer quienes, por ejemplo, somos cuidadores de alguien que necesita un cuidado domicilio en este momento, son las siguientes. ¿Cuándo pedir ayuda? Entonces, ¿cuándo pedir ayuda? Básicamente hay que pensar en que la sobrecarga del cuidador comprende un estado de agotamiento, tanto emocional como físico, que experimentan las personas que dedican gran parte de su tiempo al cuidado de una persona con dependencia, con una enfermedad crónica, ¿ya? Y que se ve afectado en actividades de ocio, redes sociales, relaciones sociales, personales e incluso laborales. Y la vida del cuidador cambia como consecuencia de la demanda de adaptación adquirida. Podemos desarrollar aspectos más adaptativos, aspectos más ansiosos, más depresivos, y se convierte en una experiencia prolongada que exige de una u otra manera reorganizar la vida familiar, laboral, social, en función de las consecuencias derivadas, podríamos decir, de la misma enfermedad, ¿ya? Por tanto, este cuidador principal va asumiendo de forma paulatina la mayor parte de las tareas de cuidar, y no solamente eso. De hecho, sin ir más lejos, por ejemplo, la CACEN en el año 2017, habló que en realidad un 14,2% de las personas que presentaban dependencia, la mayoría de quienes cuidaban este porcentaje de personas en dependencia, el 80% eran mujeres, ¿ya? Es decir, eso también es súper importante, como que el rol del cuidado ha recaído también de manera histórica sobre las mujeres, ya a partir de 2017, que eran las últimas cifras que tenemos, el 85,6% del trabajo del cuidador informal lo desempeñaban mujeres. ¿Y qué significaba esto? No solamente que tenían que acompañar al familiar, sino que también había que efectuar labores domésticas, reproductivas, de cuidado, trabajo remunerado. Por tanto, esto con la pandemia es más que probable que haya sido al alza. Así es. Entonces, pedir ayuda, no olvidar también, súper importante, que desde la política pública tenemos en la Garantía Explícita de Salud, en el GES, si no me equivoco, es la prestación, el problema de salud número 4, que se denomina alivio del dolor y cuidados paliativos, ¿ya? Entonces, también ahí se puede acceder al GES, pedir ayuda siempre, consultar con un psicólogo, con un psiquiatra, en caso de que esté sintiendo un malestar físico o emocional, y no tener problema en pedir ayuda, porque al final, muchas veces los principales síntomas no solamente son a nivel físico, sino que también psicológico y emocional. Exactamente. Y que prevenía el burnout. Exactamente. Y muchas veces, como mente y cuerpo están unidas, empezamos a entender que tenemos problemas psicológicos, que tenemos problemas de salud mental, porque empezamos a somatizar. Entonces, empezamos con distintos dolores en nuestro cuerpo, y decimos, bueno, ¿por qué aparece esto? Y esa conexión está muy, muy, muy ahí a la vista. Muchísimas gracias, Sandy, por estar hoy día con nosotros en el programa, por tu tiempo, de poder ayudarnos, ¿no es cierto?, a entender más de esta problemática, y por supuesto, por los tips que nos diste hoy día para que las personas que están en la casa consulten a tiempo, que eso es muy importante. Sí, consulten a tiempo y nada, por lo menos nosotros desde la Clínica del Ánimo y la Ansiedad también damos apoyo en ese sentido, a personas que cuidan a los que cuidan. Entonces, es súper importante tener en mente eso. Sandy, a propósito de que hablas de la clínica, ¿cómo las personas pueden llegar a consultar? ¿Tienen redes sociales, páginas web? ¿Cómo se puede...? Sí, tenemos Instagram, distintas redes sociales, y al mismo tiempo también ustedes pueden poner en Google Centro Clínico del Ánimo y la Ansiedad, y ahí pueden encontrarnos a todo el equipo profesional que estamos trabajando, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales también, porque en realidad la salud es un todo. También el rol de terapeutas ocupacionales es fundamental, así que por lo mismo hay un equipo profesional detrás que también hoy día me ha tocado representar. Muy bien. Estoy muy honrada por eso. Muchísimas gracias, Sandy. Que estés muy bien. Y esperamos verte pronto. Gracias. Encantada. Ningún problema. Gracias. La atención e intervención psicológica en pacientes y cuidadores exige un perfil profesional enfocado en la psicología clínica para realizar así una terapia efectiva. Si usted necesita conocer más sobre salud y calidad de vida, puede encontrar más información en nuestra página web www.mundodec.com Hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes.